Hola, buenos días, buenas noches y buenas tardes. Mi nombre es Ángel Ferdón, el señor Chaparro. Y hoy les pondré o les presentaré lo que, cómo resolver un problema de cálculo así presentar mi proyecto de estatístas en este. Y comenzamos. Pues en primera, ¿en qué consiste todo lo que vamos a hacer? Pues la Miss Marcela, guapa, hermosa, princesa. Nos dejó escoger entre tres problemas de la página 57 a 58. Así estos resolverlos y explicar cómo los resolvimos. Así que por mi instancia, yo elegí el número 3 de la página 58. Que dice, ecología y medio ambiente. La población de las bacterias cae ante un cultivo durante X meses. La determina el modelo F de X igual a paréntesis 4X más 2. Cierro, cierro, llevo paréntesis. X menos 1, cierro paréntesis. Entonces, si la población actual es de 15.000 bacterias, ¿cuántas bacterias habrá dentro de dos años? Es lo que vamos a resolver y descubrir eso. Entonces, ¿cómo resolveríamos esto? En primera, tenemos que ver la derivada. La de F de X y todo eso. Así que ponemos. De PSV de X. Y tenemos que poner, o sea. Pues sí, lo que tenemos que hacer. Aquí coplamos la. Ahí sí me pasó una X. Deriva exactamente igual. Yo voy a poner aquí una matita. La población bacteriana. Es una antiderivada. Entonces, a continuación, vamos a poner ya. Pues sí. Después de X sería, ya sea la derivada. O sea, ponemos la. Para hacer la derivada. Y lo anotamos exactamente igual. Nomás que al último le damos un DX. Entonces, esto. Quitamos la paréntesis, sustituyéndolo. Y quedaría 4X sobre 2. Menos 2X, menos 2. Ya que. Este. Este más 2. Al momento quita paréntesis. Y ya sería 2X. Y los signos menos. Sería con la ley de los signos. Que más por menos sería menos. Entonces ya quedaría así. En esta parte. Pues ya. Quitamos paréntesis todos. Y los sustituimos aún más. Pero con una fracción. Que ya sería aquí como. La de aquí de X igual a 4X. A la 3 sobre 3. Menos. X2 menos 2X. Igual a más E. El más E. Ya lo ocupamos. Ya para poner los resultados. Ya siempre. Pero pues. Todavía aquí se puede sustituir. Después hay cosa muy importante. Que tenemos que poner. Pues sí. Los dos años. Lo tenemos que sustituir a meses. Entonces. Un año tiene. 12 meses. Así que dos años va a tener. 24 meses. Y. Tomámoslo como la. La derivada que ya habíamos hecho. Entonces como que se. Fusiona. Se puede decir así. Y quedaría así. La sustitución. Ya con las 1500 bacterias. Para llegar. Entonces. Todo esto. O sea. Toda esta sustitución. Nos da un resultado de P. Igual a 24. Entonces. Eso es igual a. 16.404 bacterias. Por los dos años. Por. Entonces. El resultado de. Cuántas bacterias habrá. Dentro de dos años. Sería. 16.404. Y. Eso sería todo. Por esta noche. O por ese día. O por esta tarde. Depende de que día. No sé bien. O sea. Que. Supongo que más noche. Porque seguramente. Como la mayoría. De la persona. Ven videos. En todo el examen. Y así. Pero pues. Les agradezco. Por la atención. Y muchas gracias. Por ver. Mis. Pónganme 10. No es así. La. TQM. Besos. Chao. TQM. TQM. Gracias.